hola yo soy pati hoy voy a preparar un cheesecake con fresa voy a utilizar galletas de chocolate ustedes saben de cual marca pero que sean negras y luego voy a usar una barrita de filadelfia condensada media crema mantequilla leche evaporada y voy a utilizar para el que para la mezcla de esta voy a usar dos sobrecitos de grenetina de 7 gramos cada sobrecito y para la mermelada aquí tengo un kilo de fresas que ahora las tengo sin cabito un limón un sobrecito de grenetina maicena blanca y azúcar esto hay un limón es todo lo que voy a usar voy a empezar antes de empezar suscríbanse en youtube y denle a la página miren yo aquí tengo cuatro paquetes de galletas se llaman giro ustedes pueden usar las marías canelitas las que ustedes quieran estos son cuatro paquetes yo le quite los centros miren aquí tengo los centros la cremita y aquí las tengo separadas vamos a empezar por licuarlas aquí ya trituré una taza aproximadamente una taza de polvito de galleta es para una barrita de mantequilla la voy a hacer líquida y pues me sobraron algunas galletitas ahorita se las muestro ahora sí y aquí quedó la mantequilla y una barrita de mantequilla para una taza de de galleta triturada vamos a revolverlo y nos sobraron estas galletitas miren hay ustedes echenle un cálculo que tanto más o menos vamos a mezclar muy bien a lograr una masita con esta mantequilla y con esta galleta ahorita la vamos a poner esto va a ser la costra de nuestro cheesecake ahorita lo vaciamos y lo acomodamos en el molde aquí ya tengo la mezcla perfectamente miren está más o si está espesita está como si la aplasto miren se queda abajo entonces vamos a hacer una capa parejita para quitarlo más lo más uniforme que se pueda y le vamos a presionar miren ya aquí ya está bien comprimida aquí está la costrita de mantequilla con queso se va al refrigerador al congelador por 15 minutos ahorita vamos a seleccionar las fresas las que van a ir licuadas las que van a ir en decoración y las que van a ir en la mermelada aquí ya tengo seleccionado miren estos los voy a agarrar estas son siete son las más grandes citas estas las voy a agarrar para la decoración están y las voy a tocar ahorita las voy a recortar en las minitas este estas van a ser para hacer la mermelada y estas las vamos a licuar en la mezcla miren las que seleccioné para la mermelada la voy a cortar en cuatro partes yo ya les saqué los centros ahí se les ve aquí voy a poner en este sartén voy a poner una taza de agua y voy a poner dos tazas de fresa picadas en cuatro partes dos tazas de fresa ya esté ya está comprobado eh vamos a ponerle media taza de azúcar vamos a ponerle media taza de azúcar y vamos a estar mezclando por 15 minutos hasta que se cocine bien la fresa y se empieza ahorita les digo lo que sigue también que le voy a agregar aquí nos vamos a estar como 15 minutos mezclándole y vamos a menearle como cada cinco minutos para evitar que se pegue y para que se cocine bien la fresa ahorita les voy diciendo los pasos apenas lleva cinco minutos y aquí va el jugo de un limón ya colado eh para que no se le vayan los los gallitos vamos a mezclar también aquí lleva diez minutos y ya le voy a echar una pizquita de sal para que resalte el dulce lo sabroso aquí tengo media taza de agua con tres cucharas de maicena blanca las voy a poner dando vuelta para que empiece la mermelada a espesar aquí ya empezó a espesar le vamos a estar meneando así constante por tres minutos a los tres minutos le vaciamos el sobrecito de grenetina y ya estaría vamos a colpear así y vamos a estar mezclando al mismo tiempo ya está bien mezclada la grenetina le voy a apagar y vamos a reservar aquí ya la costrita ya cumplió su tiempo vámonos con la mezcla los dos sobrecitos restantes de grenetina aquí media taza de agua más calientita que tibia vamos a vamos a a vaciarnos y vamos a mezclar para y desbaratamos los grumos en poquita agua como en un cuarto de taza vamos a la licuadora vamos a poner la media crema la leche evaporada la condensada el queso crema y la grenetina en chorrito poco a poco ya que está bien licuado este dejé acá poquito en la licuadora para licuar la fresa que nos quedó que son como unas 12 vaciamos a la mezcla y empezamos a mezclar y cuando ya esté bien mezclada lo vamos a pasar al molde ya que ya lo tenemos preparado ahora si bien mezclada vamos a vaciar nuestra mezcla en el molde que tenemos preparado ayudándonos con una palita para que no quede para que no caiga así de golpe miren ya que esté así se va a ir dos horas el congelador y el demás tiempo de tres horas en adelante abajo lo cambiamos para abajo miren aquí ya pasó el tiempo ya este ya está cuajado y yo voy a desmoldar este ya la decoración es cuestión y gusto de cada quien lo que le queramos poner ahorita les digo cómo me quedo miren aquí ya desmolde y así me quedo aquí tengo la mermelada toda la mermelada que hice todas se la voy a poner arriba miren aquí ya tengo la mermelada la tuve que tibiar verdad porque se me cuajó este la tibie y luego pues la voy a vaciar toda y lo vuelvo a meter al refrigerador por unos 15 minutos miren pues así quedó ya decorado poseía la el decorado es creatividad de cada quien yo así le puse y pues espero que les guste y que lo hagan muchísimas gracias dios me los bendiga y pues regalen la suscripción en youtube allá nos encontramos este también y la página también compartan si les gusta compartan el vídeo los espero en el siguiente vídeo